Efectivos de la Policía Nacional pertenecientes al Audico han llevado a cabo una operación contra el tráfico de armas en San Enrique de Guadiaro, en el término municipal de San Roque, en el que se han interceptado más de 60 armas. Entre ellas, tres rifles AK-47, unas 12 armas largas, 20 cortas, 30 pistolas, dos UCI, una ametralladora de gran potencia y más de 2.000 cartuchos y balas. Hasta el momento no hay detenidos, por lo que la operación, que se encuentra bajo secreto de sumario, continúa abierta. Las armas interceptadas fueron localizadas en una casa abandonada de una finca oculta entre dobles paredes, entre otros lugares.